¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos para un nuevo video con un videoblog, algo diferente que hacemos de los demás. Vamos hoy de pesca con una nueva invitada, una amiga más. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la amiga... Y pues vamos a ir a pescar, algo diferente para mí también porque yo jamás he ido a pescar y pues estoy muy ilusionada. Y pues si no me caigo ya les enseño el pescado que he cogido y... ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 Natalia tiene pereza. Estamos perdidos. Va a preguntar a ver quién es. Di Talia que estamos bien. Estamos bien. ¿Has visto? Suerte o muerte por acá. Todo con Natalia. Nos toca ir abajo. Nos toca, Talia. Bajamos para el Neríez. Ya vienes lo que puede ser de hecho. La caída se apunta que no se dupe. El caso es que está super aquí. Ya que nos llevamos. Vamos a cerca de llegar. Mira que la tarde ya no quiso bajar. No, ya se quise bajar. Ya nos queda poquito. Miren el río, está super. Tenemos compañía también. ¿Dónde? Para que vean que no estamos solos. ¡Legando! ¡Por fin! ¡Diez! ¿Tienes asientos? ¿Nos ayuda? ¿Diez! Al momento de llegar, lo primero que les atina en la casa son los mascotos. La primera mascota nos atendió primero. Antes que los dueños. Como se dice, el perro es el mejor amigo del hombre. Y estas son las peceras. Donde vamos a ver que pescar. Ahí viene el chico que nos va a ayudar. Ahí viene. ¿Y para qué te los quieres llevar? Yo creo que no vamos a pescar ni uno. Te vas a llevar eso a ti. Vamos a ver. Suerte amigos. Acompáñenos y vamos a pescar. ¿Cómo te llamas? Erbis. Erbis. ¿Quién nos va a ayudar? Balanceador. Para pescar. Para pescar. Nos están atendiendo bien, ¿verdad? Sí. Y espero que vengan. Que está súper. Me va a dar penita matar un pez. Y luego me la voy a comer. No me la voy a comer. La voy a llevar así. Cuando se me come bien. ¿Listo para pescar? Sí. Dale Thalía. Ya se tardan minutos y no puede pescar. Nada, Thalía. Se comió. No pudo pescar a Thalía. No pudo pescar. Ahí viene con otro. La primera se le fue. Dale Thalía. Dale Thalía. Dale ¡me, dale, dale! Ay. Ahora te oí небольшamente. Ahí va. ¡Cueve, cachupo delleriano. Sí, Ryan. ¡Ay, qué es! ¡Mira lo jurecito! ¡Mira, espérate! ¡Mira lo jurecito! ¡Mira lo jurecito! ¡Tenemos más amigos! Yo lo devolví al agua ¡Mira, mira lo jurecito! ¡Mira, ponle, mole! ¡Me va a ir a el amigo! ¡Wow! ¡Mira lo jurecito! ¡Ay, ve! El autista va de pesca No tiene corazón, yo sí me sentí mal Corazón de piedra ¡Vamos! Yo quizás por las personas no tanto Pero por los animales siento pena Vamos a ver si pescas ¡Pero no metas! ¡Y volví! ¡Casi, casi! ¡Fue un poquito! ¡No metas la caña! ¡Se lo comió! ¿Se lo comieron? ¡Vaya otra vez! ¡Casi, casi! Segundo intento ¡Ah, no, de nuevo! La segunda vez La segunda vez la salía también No, la mía fue la tercera ¡Se lo comieron otra vez! ¡Se lo comió! ¡La tercera es la vencida! ¡Igual que yo! ¡Más gente pescando! ¡Tercero intento! ¡La tercera es la vencida! Cuarta vez Cuatro veces Cuatro Arreglando el anzuelo Va por las cinco ¿Nada? ¿Nada? La técnica Esto, balanceado ¡Ahora sí! Muy chiquito ¡Qué agregado! Bueno, en caso es que cogiste uno El mío es más grande A ver Tengo casi igual ¿No? ¿Es que hay más grande? Ya El mío es más grande ¡Ah! Mira a dónde le agarró Pobrecito Tú tienes uno y yo uno, yo tengo dos Pesan dos libras ya Estuvo súper pescado hoy día Es la primera vez de los dos No solamente mía Y pues está genial de que miran acá Porque a pesar de que teníamos que bajar una costa muy abajo Estuvo muy bien y comí tres pescadores Y fui malo ¿Quiénes atendieron? ¿Quiénes atendieron? Vengan al Valle del Río Al Valle del Río Está súper chulo En este video estamos mandando saludos A todas las personas que nos ayudan compartiendo Y comentando nuestro video Primeros comentarios de Youtube Un saludo para Erwin Zarango Erwin, gracias por estos ánimos Tenemos acá a Maxis Wirgi Aquí era tu amigo ahí Un saludo también para Rikki Tiki, gracias amigo Gladys Lozano Un saludo para Y también un saludo para Y también un saludo para Y también un saludo para El recorrido de todo lo que hicimos por hoy Y no olviden venir ¿Cómo dijo que se llamaban? Al Valle del Río No olviden venir Estaba súper chévere Y nos atendieron muy bien Aunque fui malo para pescar Gracias, todo fue todo Gracias, chao No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube Estamos como bien invitada Y gracias Adiós